Así es mis amigos, muchos me lo pedían y aquí está, les traigo el día de hoy Dreamleague Soccer 2023. ¿Habrá mejorado en algo? ¿El sonido de los estadios y los gráficos serán mucho mejor que el Dreamleague Soccer 2022? ¿Valdrá la pena esta actualización? Eso y mucho más lo sabremos ahora. ¿Y qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, sean todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo video, a un primer video, ¿sí? del Dreamleague Soccer 2023. Muchos, pero muchos de ustedes me pidieron que suba Dreamleague Soccer 2023. Ahí comentaban, Papi Edson, ¿cuándo Dreamleague Soccer 2023? Papi Edson, ¿ya se actualizó Dreamleague Soccer? Papi Edson, ¿cuándo DLS 2023? Pues, brother, ahora mismo. Ahora sí, brothers, empezamos viendo el Dreamleague Soccer 2023. Primera vez que lo estoy viendo, se los prometo. Ahí está, vemos que en la portada es Hakimi, creo que era también Kevin Debrain, si no me equivoco. Vamos a entrar al modo carrera, que es lo que nos gusta. Lo primero que quiero hacer es cómo se ve mi plantilla, ¿dónde está? Este equipo, ahí está. Vale, vale, mi plantilla totalmente pobre, amigo. Mira, tengo jugadores que, a ver, salvo, salvo, ¿quién? Nadie. Donnarumma, el único que está con muy, muy buena media. Después, Debrain, que estaba muy bien. Bandai, que ya, algo. Modric, igual, más o menos. Después, Coutinho también, más o menos. Pero ya, vamos a ver ahora traspasos. Mira, que tenemos a Keylor Navas. Tenemos a Locatelli, Thiago. Dubán Zapata. Buenos jugadores, pero aquí, mira, héroes de las eliminatorias. Mamita mía. Mamita, estos son los héroes de la Copa del Mundo, ¿no? Del Mundial, los que han jugado muy bien. Memphis Depay, Messi. Está Messi, Mbappé, Phil Foden, Persich, Richarlison, Bono. Y también está Gonzalo Ramos, el portugués. Puedo pagar 900 diamantes, pero es que no, no me alcanza. Pobre cosita fea. Lo que sí haré es contratar un ojeador. Voy a pagar 500 monedas y me puede dar, por ahí, un Messi o un cristiano. Y, eh, ninguno me gusta. Por favor, por favor, yo quiero a ese Messi. Yo quiero a ese Messi, pero pagando ojeador. 500 monedas y Marcos Alonso, que no estaría mal, pero, brother, tampoco quiero. Que se repita. A ver, a ver, a ver. De momento vamos a hacer el último intento. De momento. Vamos a seguir más adelante intentando. A ver, de momento me da. Uf, ¿qué es esto? ¿Qué pasó, brother? Nos llevamos ahora a la Copa Diamante. Vemos que tenemos final contra el Barca. Final contra el Barcelona, señores. Me había olvidado de eso. Aquí tenemos división legendaria. Estamos en segunda posición. Imposible ser campeones acá. En la Global Challenge Cup tenemos semifinal contra el Aston Villa. Vamos a... El próximo partido sería contra el Aston Villa. A ver, lo que quiero ver ahora mismo yo es los gráficos. Así que entro directamente a este partido. Sean todos ustedes bienvenidos, amigos. Vamos a ver si hay un gran cambio. O al menos si ha mejorado algo. De momento, a ver, les estoy sincero. Yo no veo mucha mejora. Casi nada. O sea, sí cambiaron un poco, ¿no? El... ¿Cómo se dice esto? El color por ahí. Se cambió un poquito eso. Ya cambiaron un poco los gráficos, ¿no? Lo cambiaron ahí. Otro colorcito, otro fondo. Que lo hace ver diferente. Mejor, no sé. Diferente, sí. Eso hace... Ay, no. Mira. Para, para. Que los gráficos no están mal. Oye, yo no lo veo mal. ¿Mejoró respecto al anterior DLS? Sí. Creo que sí. Vamos a ver el tiro de Zlatan. Tómatela, papá. Vamos. La celebración. Quiero ver celebración. Y ahí celebra Gabriel Jesús. Celebra el DT. Se entra a la cancha. Celebra con el portero Donnarumma. Ya, 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 ya. A ver, vamos a ver. Mira, mi primer gol en Dreamle Zuccar 2023. Mi primer gol en DLS 2023. Y... ¡Qué golazo! Es bellísimo. Ahí lo tiene Kevin Debray. Lo tiene ahora Romelu Lukaku. Vamos, Lukakitu. Lukakitu. Que pase y... Mami también. Hoy se viene... Sí. Hoy se viene hat-trick de Ibrahimovic. De momento hizo doblete. Se viene ahora el tercer gol. Ahí lo tiene Zlatan. Viene Zlatan. Vamos, Zlatan. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No! En 16 minutos Zlatan pone el tercer gol del partido. Y, brother, esto ya está terminado. En 16 minutos esto ya se ha acabado. O sea, ya no hay chance. Mejor vamos... Lo voy a seguir jugando, pero ya no voy a grabarlo porque ya no tiene sentido. La verdad, las cosas como son. Y bueno, amigos, final del partido. Avanzamos, si no me equivoco, a la final. Ahora esto es de la... No sé. Global Challenge Cup. A ver, ¿qué más puedo ver? En aquí puedo ver... Ya vi traspasos. Ah, pero ya se cambia ahora a otros, ¿no? Aquí está Alexander Arnold, por ejemplo. Lo puedo comprar, pero no. No me da la gana. Mi club. Aquí, ¿qué se puede hacer? Ah, ya, ya, ya. Es que ya tengo muchas cosas. Lo que quiero proponerles es reiniciar desde cero. Empezar de cero en el Dream League Soccer. ¿Qué dicen ustedes, brother? Aquí está la Copa... Quiero jugar la Copa Diamante. Quiero jugar esa final. A ver, vamos a jugarla, pero tenemos antes un partido con el Liverpool. Esto es por la división legendaria. No me interesa. Así que vamos a ir al siguiente partido, que es la Copa... Sí, la Copa Diamante con el Barça. Ahora sí, viene lo chido. Ahora sí, mis amigos, aquí está. Próximo encuentro, Barcelona versus Manchester United. Vamos a cambiar de uniforme. Vamos a jugar con el blanco, ¿ok? Y en el Barça, mira, está Dembélé. Está Lewandowski. Ya está Lewandowski en el Dream League Soccer, amigos. Rafinha, Pedri, Gabi, Busqueto, el equipo titular del Barca. Así que, a darle. Sean todos ustedes bienvenidos a una final. Sí, creo que es el último partido de la temporada. Luego vamos a reiniciar totalmente al Dream League Soccer. No voy a tener ni estadio. No voy a tener ni... No voy a tener nada. Mira nada más, ahí está el Barcelona. Ahí está mi equipo. Humildito mi equipo. Quiero ver ahora la alineación del Barca. Me encanta porque es la alineación real. Mira nada más. Ahí está. Mamita mía. Qué buen equipo el del Barca. Así que, a darle. A ver, vamos a cambiar de moderado a ataque. Pueden ver ahí en la parte inferior del medio que dice ataque porque quiero atacar con todo, brother. Lo tiene Kevin Debray. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, mi Kevin. Excelente. El Kevincito. Toca ahí para Gabriel Jesús. Vamos, Gabriel. Bien, perfecto. Habilitado. Habilitado. Habilitado Lukaku. Lukaku. Pueblo, amigos. Pueblo. Y no me lo creo. Vamos, Virgil. Qué bueno. Lo tiene Zlatan. Zlatan que igual es ex Barça. Zlatan que igual es ex Barça. Y solo. Se entra solo. Listo. Listo. Pumba. Tomatela. La figura de mi equipo. Zlatan y Brandwich pone. Sí, sí, sí. Pone, amigos. El primer gol de este partido. Lo tiene Pedri. Muy bien, Modric. Vamos. Lindo el paso para Lukaku. Ahora sí, Lukaku. Vamos por el 2 a 0. Vamos por el 2 a 0. Pero. Igual se entró. Igual se entró. Pagó el gol, amigos. Lukaku pone el segundo de esta final. Para este segundo tiempo voy a meter a Dani Alves en reemplazo de Baran. Me parece muy bien. Voy a meter también a ver, a ver, a ver, a ver. Matic en reemplazo de... No, no. Match no. Solo Dani Alves. Ahí se avanza otra vez Zlatan. Vamos, Zlatan. Pégale. Pégale, Zlatan. Uf, cerca. El mosquito de Mbélé. Toca para Lukaku. Vale, 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 vale. Bien. Zlatan. Pégale desde ahí. Zlatan. Al portero facilito. Lindo el paso para Debrain. Otra vez con Zlatan. Vamos, Zlatan. Ahora sí, Zlatan. Ahora sí, Zlatan. Suavecito. No, ¿qué? Lo tapó el portero. Mira, mira. ¿Qué pasa ahí de Lukaku para Debrain? Debrain pasa para Zlatan. Este se avanza solito. Solito. Patea ahí. Qué porterazo. Y sigue atacando el barca. Y ahí lo tiene Lukaku. Bien. Bien, Lukaku. Pero al menos una, brother. Te pido al menos una. Te pido al menos una. Y Modric. ¡Mamá! ¡Qué atajón igual de Ter Stegen, brother! ¡Atajón! Ahí se avanza Koundé. Koundé. Ozuna, señores. Lo tiene ahí Rafinha. Bien, 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 bien. Ahora sí. Se viene la contra con Zlatan. Qué lindo. Lukaku, listo. Solo, 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 solo. Para el tercero. Para definirlo. Sombrerito. Sombrerito. ¡No! ¡Sí! ¡Sí, señores! Romelu Lukaku pone, amigos, el tercero. Mira, qué definición. Travesaño y casi, casi se entra. Mira, travesaño y justo a la línea. Y pues al rebote ahí aprovecha muy bien Lukaku para poner el tercero. Final, 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 final del partido. Gana el United, amigos. En nuestro último partido con... En esta temporada, pues ganamos la Copa. Y bueno, ahora sí toca reiniciar. Y bueno, amigos, mi opinión es que los gráficos sí han mejorado alguito. Así, casi una nada, pero han mejorado. El sonido no logré escuchar muy bien. Casi no siempre escucho el sonido. La interfaz me parece excelente. Me gusta, me gusta. Tiene sus desventajas, ¿no? Parece como de un juego muy básico, pero me gustan los cambios. Ahora lo que quiero es reiniciar el juego. Vamos a ir avanzado. ¿Dónde reinicio? No sé, lo voy a averiguar después. Ahora mismo no se me ocurre nada. ¿Dónde puede ser que reinicie el juego? Imagínate con configuraciones. Avanzado tuviera que ser por aquí. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Mira, si restableces tu perfil perderás todo tu progreso actual, bla, 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 bla. Vamos, restablecer, reiniciar. Y empiezo de cero. De cero, amigos. Ahí está. Listo. Listo, listo, listo. Empezamos de cero el próximo capítulo en Dreamleague Soccer. Así los tiene. Dos huevos así de grandes que tiene. Y el próximo capítulo vamos a escoger un equipo nuevo. Ojito, un equipo nuevo. Nuevos fichajes, nuevo capitán. Vamos a ir mejorando nuestro estadio porque, a ver, hemos empezado, como les dije, de cero, amigos. No tenemos nada. Estamos empezando de cero este Dreamleague Soccer. Y sé que vamos a lograr poco a poco ascender, ascender hasta llegar a división legendaria. Por ahí podemos buscar el fichaje de Messi, podemos buscar el fichaje de Cristiano Ronaldo, el de Neymar, o sea, el de Lewandowski, ¿por qué no? Y también ustedes díganme qué equipo tengo que ser en este Dreamleague Soccer 2023. Ustedes comenten y yo les hago caso. Ahora sí, mis amigos, conmigo será hasta el próximo vídeo. Pórtense muy bien y hagan todas sus tareitas. Chao, chao, chao.